Ah, jaja, 1-9-5, eh, la Villa Records, jaja, PEMC en los aparatos, eh Quiereme, 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 eh, no me quieras, eh, no, hipocresía cero, ah, ah Quiereme cuando no tengas nada, porque cuando tengo todo me sobra panas La traición es también ser doble cara y que no te tiembla el pulso del arma cuando disparas Las verdades se encuentran encerradas, tienen doble llave y no pueden ser encontradas Cuantos días a solas con mi almohada contándole las cosas que a nadie le he contado A la vida por le gana, a los sueños dale salas, que pa' morir nací muy de morir no tengo ganas Falsedades por culpa de la tana, si Caín mato a Abel no te va a matar tu pana Tengo tiempo pa' alimentar tu rabia, se deje lo sano que la envidia lo remata Yo de tranqui bebiendo unas cubatas y viendo como todos acabaran entre cajas Tengo pensando en todo lo que tengo y que pa' tenerlo no se implice lo correcto Me estoy perdiendo en el lido de tu tanga, por suerte siempre tengo un as bajo la mano Aprendí que las palabras se parecen a las balas, solo que las palabras dejan huellas que no sanan Cincatrices por culpa de sustancia, pero con estilo y con algo de nostalgia Quiere mal cuando no tengas nada, porque cuando tengo todo me sobran panas La traición es también ser doble cara y que no te tiembla el pulso del arma cuando disparas Ódiame, ahora que no tengo nada, la vida me enseñó la amistad, sale rana Que la envidia es mala, familiares por cuatro duros cogen tapuñal Herida sangra y luego sana, la confianza no vale de nada Cicatrices pa' recordar malas experiencias, por si lo olvidas mañana La sangre se derrama, pensando en lealtad, pero traición ganó la batalla Verdad no me sirve de nada, si la mentira es constante de este drama Volaron los panas, mantengo a mis parces que dieron la talla Estuvieron en las buenas y las malas, con el resto tiré la toalla Ódiame, ahora que no tengo nada, la vida me enseñó la amistad, sale rana Que la envidia es mala, familiares por cuatro duros cogen tapuñalan Deja de esperar que la vida sea fácil, deja ya de esperar que alguien venga a salvarte No necesitas que otra persona te mienta Quiereme cuando no tenga nada, porque cuando tengo todo me sobran panas Las traiciones también se doblecaren, que no te tiempe el pulso del arma cuando disparas Ódiame, ahora que no tengo nada, la vida me enseñó la amistad, sale rana Que la envidia es mala, familiares por cuatro duros cogen tapuñalan No confíes en nadie, en esta vida es lo que hay No, hipocresía cero, hijos de puta